Un saludo muy especial para todos, hoy en mi canal Creaciones Betina les enseñaré a hacer esta tarjeta para aniversario Muchas felicidades a todas aquellas personas que están próximas a cumplir el primer año de aniversario Por eso sorprendan a su novio o novia, esposo o esposa, este día mostrándole todo el amor que sienten por él o por ella Amigos antes de ir el paso a paso quiero recomendarles este video, la mejor carta de aniversario, tarjeta deslizable Pueden personalizar esta tarjeta para la ocasión que necesiten, paso a paso en el canal regala siempre amor Si aún no te has suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguno de sus videos Ahora vamos con el paso a paso del video de hoy Los materiales que vamos a utilizar, imágenes animadas de SEA Cartulina de colores, fotos Tabla de apoyo y marcadores Acá tomé esta imagen de SEA y la recorté por los lados Estos nombrecitos que aparecen en cada imagen Los vamos a tapar recortando corazoncitos, este es un papel glitter, lo pueden hacer en papel normal Y los vamos a tapar Vamos a aplicar silicona líquida Por acá también vamos a pegar un corazoncito para decorar Y acá tapamos los nombrecitos Esto lo vamos a hacer con todas las hojas, las que tengan estos nombres Por ejemplo esta Esta imagen Igual esta Y acá también Vamos a tomar las cartulinas de colores Voy a coger esta cartulina Y vamos a pegar las imágenes así Acá voy a resaltar Por los lados Con marcador azul Y hacemos lo mismo con estas Acá resalté con marcador negro Acá con azul y secundicos Acá con marcador negro y azul Acá con marcador negro Marcador de vinilo blanco Y fotos La resalté con azul Ahora en cada hoja Vamos a escribir un mensaje Nadie lo buscó Nadie lo planeó En el destino estaba Que fueras para mí Nos quedaría así Como les dije Duermo lo mismo con cada hoja Millón máximo Fease de crucifixión No No Un opación Tuve Queaaa No Te Y en cada foto vas a copiarte en un mensaje. Ahora vamos a coger una cartulina negra, el tamaño no se los digo porque no sé de qué tamaño van a comprar la tabla de apoyo, las cartulinas de colores y esta negra las van a cortar según el tamaño de la tabla de apoyo. Y vamos acá en esta cartulina negra vamos a copiar un mensaje, esta sería la primera hoja. Vamos a decorar con punticos, recuerden que la decoración es opcional, yo decoro bastante, pero hay personas que no les gusta entonces ya cada quien decora como desee. Acabo de hacer unas rayitas, estrellitas y unos corazones. Y voy a hacer estos rosquitos iguales, voy a hacer punticos. Ahora corta una tira de cartulina de 4 cm x 68 de largo, la vas a dividir en 4 cm y vamos a doblar como un acordeón. Nos quedaría así, en cada cuadrito vamos a cortar cuadritos de 3 x 3 cm o de 3 x 4 cm y lo vamos a pegar así. Estas son cartulinas de colores. Acá dejamos un espacio y empezamos de nuevo a pegar los cuadritos. Vamos a pegar con silicona, sería para escribir feliz aniversario. Acá en esta parte me quedó faltando un cuadrito, corté un cuadrito de 4 x 4 y acá en un lado le dejé un centímetro, o sea que sería de 5 x 4 cm. Y vamos a pegar acá. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar la tabla de apoyo y vamos a cortar esta forma. Lo hacemos en un papel decorativo, aplicamos silicona líquida y pegamos cada parte. En cartulina vamos a cortar una tirita de papel de 1 cm x 11 cm de largo. Vamos a necesitar cierre adhesivo velcro y este es papel glitter, vamos a recortar un corazoncito. Voy a pulir acá esta parte. Ahora tomamos la tirita, la doblamos en la mitad y aplicamos un poco de silicona líquida para pegar acá en esta parte. Vamos a aplicar silicona líquida para pegar acá y vamos a pegar el cierre en ambos lados. Acá ya lo pegué. Vamos a cerrar acá. Voy a aplicar un poco de silicona líquida para pegar el corazón. Nos quedaría así. Ahora acá esta parte voy a hacer a decorar con marcadores. Esto es si lo desean hacer también pueden pegar ahí corazoncitos o pegar un papel decorativo. Es para que no quede como así la tabla sin decorar a la hora de poner las hojas. Voy a hacer corazoncitos y punticos, rayitas, lo que deseen. Ahora vamos a colocar las hojas que ya tenemos hechas, las que decoramos. Vamos a abrir acá. Feliz aniversario. Acá pueden copiar cualquier mensaje, ya sea de amor, de cumpleaños, el que deseen. Nos quedaría así. Amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado la tarjeta. Si es así manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.